En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabado sea Jesucristo. Seamos Jesucristo. Acabamos de escuchar el Evangelio de la Confesión de Pedro en este día de fiesta, que, aunque equivocadamente lleva ornamentos morados, es día de fiesta, de gloria, de festejar la cátedra del apóstol San Pedro en Antioquía, su primera sede, recordando también esta otra fiesta que ha sido suprimida del calendario universal de la Iglesia del 18 de enero, la cátedra del apóstol San Pedro en Roma. A todos nos viene ese altar hermosísimo de la Confesión de Bernini, donde está ensalzada aquella silla desde donde Pedro instruía a la Iglesia. Pero fijémonos en el Evangelio, en esa pregunta que Jesús hace a sus discípulos y que hoy también, en esta mañana, nos hace a cada uno de nosotros. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? No podemos decir otra cosa que la misma confesión de Pedro. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. No podemos decir otra confesión distinta que la confesión de Pedro, porque es la confesión de la Iglesia que profesamos en el credo. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado, consustancial con el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo. Esta es la confesión perenne y es la confesión en la que nosotros hemos de mantenernos. Esa es la roca sobre la que se fundamenta la fe de la Iglesia y la fe de cada uno de nosotros. Por eso no hay otra tarea en nuestra vida cristiana que este conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque hoy muchos hablan de Jesucristo, pero para deformar su imagen. Hablan de un Jesucristo o que no existió o que está ideologizado por las mentalidades modernas, por las modas presentes, por las ideologías de este mundo. Nosotros tenemos que creer en el Jesucristo verdadero, en el Jesucristo histórico, en el Jesucristo del que el Evangelio da fiel testimonio y que es la única garantía que tenemos para conocer verdaderamente a Jesucristo. Por eso la lectura del Santo Evangelio, su estudio, la meditación de esas acciones y palabras de nuestro Señor nos dan el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque ayer, hoy y mañana, el hombre, el creyente, puede tener la tentación de desfigurar la imagen del Salvador, de hacer un Jesucristo a mi manera, un Jesucristo conforme a mis pensamientos. Y somos nosotros los que tenemos que conocer al verdadero Jesucristo, al Jesucristo del Evangelio, al Jesucristo de la historia, el Hijo de Dios, hecho hombre por nosotros, nacido en Belén, muerto por nosotros en la cruz. Y esto pasa a través de la fe de la Iglesia confesada por el apóstol San Pedro, esta fe de la Iglesia que se fundamenta en la predicación de los apóstoles, esta fe de la Iglesia que tiene su raíz en la revelación que es el Evangelio y la tradición. Por eso, nuestra tarea ha de ser este estudio constante de la persona de Jesucristo, porque cuanto más lo conozcamos, más le amaremos, y amándole nuestra obediencia a Dios.